muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a porque mon blanco 2 y si ya esté y ya estoy listo para afrontar el desafío del gimnasio ciudad caolín y aquí están mis poquemón los poquemón que van a participar en ese gimnasio y si como el líder del gimnasio va a ti va a enfrentarse al retador con tres pokemon pues yo también voy con tres pokemon así como los anteriores gimnasios y en esta ocasión pongo a electra por el puño trueno digo puño hielo bordes por su resistencia al ataque de tipo dragón y el guerrero bueno no tiene ventajas de ti contra los de tipo dragón pero tampoco resiste sus golpes y todo eso y si al principio quería poner a pinky pero pensé que hay algunos que puedan tener movimientos de tipo siniestro como triturar o tajo brío así que nada así que ahí está el equipo para enfrentarnos al gimnasio ciudad caolín y si voy a explorar en el camino del al gimnasio y si no me no me acuerdo si hable con esa señorita en el pasado alguien puso sus esperanzas en esta melodía y al oírla vuelven a tomar vida si una muy hermosa melodía por cierto y esta me imagino que es la casa de el lirio y si ya iré más tarde por ahora voy a explorar antes de ir a a desafiar al líder voy a pasar por casa de casa en casa el musical no no me interesa lo de los cumpleaños bueno ya los videojuegos sí que tienen en cuenta los cumpleaños de cada uno de cada jugador bueno lo cojo más nada más por coleccionismo puro y duro porque los musicales no 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 suelo meterme a esos musicales en el juego un ex miembro del equipo plasma pues sí casi ni se nota que fueron parte del equipo plasma aunque no sé por qué los pintan como pelirrojos pero bueno y luego de los algunos miembros os tienen un aspecto diferente o se cambiaron se tiñen en el cabello o algo por el estilo bueno o los tiñen en el equipo plasma quién sabe bueno el poder del spray ya el alcalde y líder de gimnasio así otro si no me sorprende tanto que haya un líder con una profesión diferente gimnasio pokémon de ciudad caolín líder de gimnasio lirio el alcalde espartano y ahí es donde vamos a enfrentar y si el gimnasio tiene un el edificio del gimnasio y si en los en este juego de estas tanto en blanco y negro como en en blanco 2 y negro 2 los gimnasios tienen tienen los edificios de gimnasios tienen formas diferentes lo cual le da una variedad tras las en la más variedad a los gimnasios y listo menudo musicote que se está escuchando le doy la bienvenida al gimnasio ciudad caolín toma llévate esta agua fresca y si tenemos agua fresca qué te parecen estas estatuas de dragones en de todas de celia tan solo en este gimnasio podrás encontrar algo así tu objetivo consiste en llegar a lo más alto hasta lo más alto donde te espera lirio el líder del gimnasio y para ello haz de montar sobre la cabeza del dragón y ascender lirio se especializa en pokémon de tipo dragón por si no lo sabías bueno bueno hay más que obvio algunos detalles que lo caracterizan a este gimnasio y te daré un pequeño truco pero no se lo digas a nadie los pokémon de tipo dragón son débiles contra los de tipo hielo y contra los de tipo dragón y ahí va ya vengo preparado matiz matiz también ha participado en ese gimnasio y sí y ahí vamos a montar sobre el dragón y bueno empezamos con la cola del dragón negro claro que sí siempre hay que mirar hacia arriba como un dragón que alza el vuelo nuestra primera batalla de gimnasio es contra un veterano llamado venya me imagino que es por lo de me imagino que es por la como decirlo el formato de letras y bueno ahí va el hielo la primera en dar su debut en ese gimnasio es electra electra con su puño hielo le causa la mitad de daño pero ese flagship con su danza dragón bueno por lo menos el entre más rápida y se lo fulmina con dos puños hielos creo que necesitará más que una danza dragón para intimidarnos benjamin vuestra energía bueno no me interesa leerlos y todo eso hasta arriba te encontrarás con entrenadores más fuertes que yo en la zona de la derecha te dan la import le dan más importancia al ataque mientras que en la izquierda se centra en la defensa regresa a la cabeza del dragón y montate sobre el triángulo piñate después elige si quieres dirigirte hacia la izquierda o hacia la derecha esto me suena familiar si es como el gimnasio ciudad petalia pero con dragones en lugar de habitaciones en dragones y listo voy a pillar primero el ataque pum ahí parece como si no sé si el dragón se fue hacia el a dar un cabezazo a la pata o el dragón le da no sé si un puñetazo o una patada el dragón negro al dragón blanco en fin detalles aparte ahora toca al siguiente entrenador o entrenadora mejor dicho el mejor ataque tiene una buena defensa vamos a ver y si no hay leveleado ni nada por el siglo nos enfrentamos a leóncia pero vamos a ver si que podemos hacer en este gimnasio y si el extra no ha recibido un año lo cual es hasta mejor y si supongo que ya va a ser la danza dragón ok bueno puño hielo y destrozamos su sustituto bueno me imagino que pone sustitutos mientras hace el baile la danza el baile bueno nos aumenta el ataque pero nos confunde me encantaría podría tirarle la protección bueno tendré que curar no sé si bueno una cura total que más da así para no para no llevar ese riesgo ups aunque eso me puede ups claro el golpe bis uy eso estuvo feo y si el contorneo puede ser un fastidio pude haber cambiado a Borels pero bueno ahí va hora del terremoto hora de la revancha terremoto para Flaxibur y si y Borels aumenta de nivel y ahí va Drodicom por suerte Borels puede atacar con terremoto y ahí va su protección terremoto y Drodicom fuera y le ganamos a Leoncia la fuerza de tu defensa no tiene comparación posible bueno pues sí esta batalla acabó con en letra pero bueno voy a devolverme y sí combates triples y combates rotatorios sí sí hay que tener mínimo tres porque son saludables y sí voy a voy a curarme ya así que ahorita vuelvo y listo ya estoy ya he vuelto y ahora voy hacia la derecha y si voy a enfrentarme contra todos los entrenadores antes de enfrentarme al líder del gimnasio para no venir under level lo mejor es volcarse en el ataque y si me ah ya ya entendí por qué flaxus usa contoneo y todo eso y protección y sí resulta que la veterana se especializaba en la defensa y ahí va este me imagino que se especializa en el ataque creo que me equivoco me lo confundí y bueno ahí va vamos a ver si esta vez si logro derrotar a a flaxus con electra y si en la en a danza dragón me lo esperaba y si no me esperaba que usara contoneo protección y sustitutos y cosas por el estilo pero bueno por suerte electra es la más rápida por lo que se necesita más de una danza dragón para intimidarla y si no hay que dejar que el pokémon utilice danza dragón varias veces o si no uy prepárense para una buena paliza y ahí va vaya repitieron pokémon bueno no voy a usar volteocambio porque por su habilidad piel tosca si mucho mejor el volteocambio por la piel tosca porque si le tira puño hielo se puede hacer daño con su habilidad por su habilidad aunque posiblemente tenga potencia bruta pero no me la quiero jugar ahí va la garra dragón con gema dragón el dragon crow y por él lo aguanta como todo una campeona y si puse a poder ser precisamente por el terremoto terremoto para todos si ya volvemos a parece que volvemos a la tercera generación y si ya sabía que tenía un plan para encontrar de tipo acero y si nunca pensé vaya no me esperaba que tuviera un ataque contra de tipo acero bueno aunque claro los de tipo dragón por lo general suelen ponerlos con lanzallamas y cosas por el estilo y si me descubrí aunque claro no sé qué podría hacer y todo bueno no pasa nada la fuerza de tu ataque no tiene comparación posible y bueno me imagino que nos va a soltar todo eso los entrenadores el de la derecha combates triples el de la izquierda combates rotatorios y si voy a tener que volverme al centro con pokemon para así curar en este caso a bottles y listo ahora sí volvemos a la acción y ahora ya nos hemos enfrentado a los entrenadores de este piso y ahora a ascender al siguiente a las siguientes patas de dragón garras de dragón y bueno el de la izquierda es combate rotatoria el de la derecha combates triples ahora ahí le va boom este dragón le dio un puñetazo en la cara el dragón negro le dio un puñetazo en la cara al dragón blanco y si tanto su música como el gimnasio como sus pokés imponen respeto pues nada ahora sí se viene la batalla rotatoria y listo listo ahí le va aquí les va bueno podría ahí viene la rosalía la veterana rosalía drudigón flax y axiu vaya un axiu en un gimnasio no sé bueno voy a tirar puño hielo y si puño hielo vamos a ver si axiu lo aguanta o no puño hielo lo aguanta vaya este pequeñín aguanta sobre el puño hielo de electra y la paraliza y la paraliza con su electricidad estática y bueno el puño hielo podría tirar golpe ataque rápido peana puño hielo con riesgo de recibir daño con la piel tosca y si este pokémon tiene una muy buena defensa pudo haber cambiado a porque aguanta los ataques y electra cae pudo haber cambiado aquí pero de cualquier forma va a servir ahí va el terremoto para todos si no cae en cuenta en cambiarlo antes de si me confié y con eso acaba con electra y si pues a exceso de confianza voy a tener que ir de un centro pokémon a otro bueno ese axio cayó va a caer aunque y ahí va hora del terremoto terremoto para todos y estamos más más cerca del gimnasio ciudad del alcanas más cerca del líder mejor dicho como dije antes voy a enfrentarme a todos los entrenadores para así entrenar a mis poques y si danza dragón los pueden hacer peligrosos aún en las estrellas de desestrellas adelante con la inclusión del tipo hada esos dragones imponen respeto y voles aumenta el nivel y ganamos a rosalía interesante pero antes voy a devolverme porque voy a con la electra y listo antes de ir a enfrentarme a ese entrenador de la derecha voy a cambiar el orden de mis pokémon para que en el combate triple electra no termine recibiendo el terremoto de bottles si ya que podría si lo si ponga bottles en el medio podría ser contraproducentes a menos de que electra te conozca protección no sé si siquiera lo tengo smt voy a averiguarlo si tengo la mt protección o o no por desgracia no tengo la mt protección pero bueno nos defenderemos como buenamente podamos y si por lo menos ya bottles está a uno de los lados si no puse al guerrero en medio en lugar de bottles así que ahí vamos así así que combate triple la combinación de tres pokemon en un mismo combate da como resultado una muestra de poder y energía aún mayor y ahí va nuestra última batalla contra un entrenador de gimnasio ya después viene líder el veterano ibaristo laxiu drodigon y laxiu vaya vaya esos entrenadores sí que tienen los mismos pokemon y si fue muy sabia decisión rompe moldes parece que el rompe moldes le ignora las como decirlo bueno voy a tirar cuchillada axio en caso tal de que golpe trueno puño hielo no fuera suficiente así aunque podría colocar apoderse en el medio y tirar avalancha pero nada prefiero terremoto que pega mucho más fuerte puño hielo lo deja en rojo y bueno por lo menos aquí ver no resultará querido con el terremoto ya que este poblador aguirrero se carga a axio y listo ahora solo quedan flaxio y drodigon y si en la danza dragón y si ese flaxio se pega unos buenos cumbiones pero bueno puede que le haga un poquito de daño a le ahí va ahí va el desquite a ver si eso es malo a ver si lo aguanta uy eso estuvo cerca voy a utilizar puño hielo en drodigon aunque esto aunque no voy a usar raíz de energía no no merece la pena voy a tirar hiper poción y ya está voy a usar hiper poción en bols y ya está y que bols los fulmine con terremoto aunque podría usar a guirero para atacar a flax pero bueno en lugar de pero bueno no pasa nada y si puño hielo vaya menos sustos nos damos garra dragón me imagino que va contra aquí bueno vaya focus que le hacen a borrells y borrells se lo ventila con terremoto y listo en ese combate ninguno cayó pero borrells resultó herido así que voy a utilizar agua fresca y ya está y si ya no tengo que devolverme al centro pokemon nada por decirlo verdaderamente eres lo bastante fuerte como para retar al lirio tienes que desear la victoria desde lo más profundo de tu corazón y combatir por orella con fiereza y determinación así se habla bueno ahora sí voy a curar con el agua fresca así para no desperdiciarla ya que en la batalla no no sería muy buena idea en la batalla no es buena idea gastarla ya que cura poquito a estas alturas de la vida y ahora ya estamos listos contra el el líder del gimnasio el alcalde espartano contra el alcalde espartano y me imagino que vas a darse de cabezazo a los dragones el dragón blanco y el dragón negro y ahí comienza una épica batalla draconiana contra el draconario líder del gimnasio el alcalde espartano lidio y si su líder también impone respeto así como el gimnasio y sus dragones y ahora si vamos a ver ups me equivoqué bueno como alcalde que soy me esfuerzo en el desarrollo de la ciudad pero para mi puesto como entrenador lo que me interesa es hacerme más fuerte lo que busco ahora mismo es un entrenador que me muestre un futuro brillante y esplendor esperanzador espero que seas tú esa persona al igual que también lo ha sido iris y ahí comienza la séptima batalla de gimnasio contra el dragónario líder del gimnasio lirio y si mira que impone bastante y ahí va drodigon voy a tener que volteo cambiar porque voy a tener que volteo cambiar ahora hemos que cambiar tal vez vaya a ser el voltor ya que con la piel tosca me puede hacer pupa y ni no ni no 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 puede tener lanzallamas o desquite me hierve la sangre al imaginar qué movimiento utilizarás ahí va, vamos a ver voy a tirar cuchillada aunque podría tirar de ida y vuelta, pero bueno triturar y listo, otra cuchillada ya, ese Pokémon no es de los que tienen la piel tosca y se volteó el cambio por esa habilidad, pero bueno voy a cambiar voy a usar ida y vuelta y coloco a Borel aunque bueno a ver qué pasa y sí, es la primera a Guerrero va a pelear en una batalla individual y es contra el líder y listo no cambié a Borel por miedo al desquite o al lanzallamas pero ahora sí le va a caer un terremoto de esos poderosos y Dronegon cayó Electra aumenta el nivel bueno, Electra, sí a Guerrero aumenta el nivel y ahí va Flygon y sí voy a cambiar a Borel ya que puede utilizar ataques de tipo tierra o algo por el estilo lástima que Guerrero no conozca respiro lo hice bien bueno, voy a tirar la del cuchillada wow menuda suerte aunque claro no pensé que quien iba a imaginar que Flygon fuera más rápido que Guerrero pero bueno a Guerrero lo esquivó y ahí va el peso pesado de Lidio Haxorus ahora tengo la sangre en su punto no hay mucho bueno bueno vamos a ver voy a tirar cuchillada y Haxorus también tiene cuchillada y a Guerrero cayó y le hiciste muy bien a Guerrero ahora es turno de Electra vamos a ver si Electra puede contra el peso pesado de Lidio y ahí va Haxorus también impone bastante y sí es el más temido por su monstruoso ataque es uno de los Pokémon más temidos por su monstruoso ataque y bueno un Danza Dragón tampoco es que ayuda mucho pero bueno pude haberle pues pude haberle enseñado onda trueno pero bueno ahí va Electra por suerte es más rápida que Haxorus por lo cual bueno lo malo es que puede Lidio puede curarlo con sus pociones y todo eso pero no hay miedo al éxito sin miedo al éxito y bueno parece que Electra cayó el único que queda es Bottles el mayor miedo que pueda tener es que tenga terremoto sí lo cual me puede perjudicar por si Bottles es tipo acero y los de tipo tierra hacen mucho daño a los de tipo acero y ahí si ganamos bien si no también y con eso Bottles se alza con la victoria y sí esa es la primera vez que bueno no no diría la primera vez pero sí es la segunda bueno es una de las pocas veces es que todos mis Pokémon lo dan todo y no queda uno alguien que no se deja abatir por la derrota demuestra tener un corazón lleno de energía y bueno le ganamos al líder al alcalde espartano impresionante me alegro de haberte conocido y que hayas combatido contra mí resulta mucho más fácil enfrentarse a determinados retos cuando aunando fuerzas con otras personas ¿no crees? me has hecho recordar cuál es el significado de un combate Pokémon y ahí va la séptima medalla listo no sé si me adelanté pero bueno no importa esas alturas y le recibimos la medalla y tenemos la medalla leyenda toda una leyenda vaya ya has conseguido tu séptima medalla de gimnasia de celia a partir de ahora podrás dar órdenes a Pokémon que tenga como máximo nivel 80 y quería entregarte esto también es mi movimiento favorito hola dragón y tenemos la MTA 82 hola dragón este movimiento puede echar por tierra los busteos de los oponentes al igual que puede hacer que otros Pokémon reciban daños de Hazard como trampas rocas uas tóxicas entre otros lo cual puede hacer un buen combo y bueno tenemos la MTA cola dragón cola dragón causará daño al rival el impulso lo devolverá a su Pokémon lo que significa que obligarás a tu oponente a combatir a cambiarte Pokémon hoy que la hija del profesor Encina hoy a la hija del profesor Encina hablar acerca del Pokémon legendario dragón que creó toda la región de Tecelia si quieres te lo cuento espérame fuera de acuerdo pero será en el otro será en otro momento porque lo vamos a dejar por ahí y el otro día voy a ir a la casa de lirio para que nos cuente acerca del Pokémon de tipo dragón el Pokémon legendario de tipo dragón así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego